Con tu corazón, por haberte creído, te siento ofendido Me quedaste a mi más cierta, no te doy a nada remediar Hace tiempo va a pasar, sigo enamorado, pero con los ángeles Y ahorita mi duda fue fatal, y era que me hizo escapar Contigo me quedé en el cielo, y recuerdo que se oculta Contigo me quedé en el cielo, y recuerdo que se oculta Contigo me quedé en el cielo, y recuerdo que se oculta Contigo me quedé en el cielo, y recuerdo que se oculta Contigo me quedé en el cielo, y recuerdo que se oculta Contigo me quedé en el cielo, y recuerdo que se oculta Contigo me quedé en el cielo, y recuerdo que se oculta Contigo me quedé en el cielo, y recuerdo que se oculta Contigo me quedé en el cielo, y recuerdo que se oculta Contigo me quedé en el cielo, y recuerdo que se oculta No sé qué sentiste desde la pared de Peñeja No te asombes si te digo lo que tú oíste Un ingreso con mi pobre corazón Porque al cuervo de tus lindos ojos negros Arrugaron el camino de los amores Y pensan que te adoraba tientemente Que a tu lado nunca me sentí Y moré en las copas raras de la vida Si el beso no te lo pedí Amor de mis amores, amor de tu tío Que me hiciste de todo Y moré en las copas raras de la vida Y moré en las copas raras de la vida Y moré en las copas raras de la vida No me asombré si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus signos somos negros Alumbra con el camino de vos, amor Y pensar que te amaba a ti en frente Que con el amor nunca hay en ti No hay nada que cerrarme la vida Si bien eres con el poder yo te diré Amado mis brazos de ti en adelante Que te déjame la vida No hay nada que cerrarme la vida Que el tipo no me esperaba Si bien eres con el amor no me da la vida Si bien eres con el amor no me da la vida Si bien eres con el amor no me da la vida Y sufrir Si bien eres con el amor no me da la vida Si bien eres con el amor no me da la vida Amando mis amores y dejándome de crecer Con cuidado que la gente le conoce el temor Amando mis amores y dejándome de crecer Con mi suelda en mi pared Y camea la Tejana Pasaron constantemente los paro, la inmigración Les pidió sus documentos, les dijo de doble sol Ella era tu salvador Tu membra del corazón Tu membra, si que el nombre por él puede dar la vida Pero en el cuidado y en el mal Se siente herida La traición y el control Son cosas incompartibles A los ángeles quedaron Bajar y muerense, pasaron Ellos caí como oscura Las patrón y antes cambiaron A él te dieron la lluvia Y hay tan bien de espadalos Ya estás, ya estás, ya estás cerrada Ponte, ponte, ponte el candado Y revivre, revivre, marchada a la puerta de guerra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Y hay tan bien de espadalos 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 ¡Gracias!